Ese es el medicamento para la herida que anda. ¿Usted siente que le ha llegado? Ahorita que he estado bebiendo esto, sí. Qué bueno. Porque no ando las pastillas, ¿me entiendes? Sí. Y no, ¿sabes por qué no voy allá? Porque tengo que ir a Tegucingalpa. ¿A qué quieres que vayamos a Tegucingalpa? Que me mire ese muchacho. ¿Quieres que te va a ver Maximiliano? ¿En serio? ¿Quieres que vayamos a Tegucingalpa? A las 2 de la noche. Ahí tengo los papeles y no te vayamos a Tegucingalpa. Y 3 cremas que me tienes que comprar. ¿Cómo se llama? Que uno va a ver esta vez. Ahí tengo los papeles, las citas. Ahí los tengo yo en el cuarto guardado. Por aquí, por allá vivía yo. Por allá. En la prisa. Lo siento, gracias. Dijime. Sí. ¿En la prisa? Allá. ¿Entonces quieres que vayamos a ver a Maximiliano Tegucingalpa? No, ¿verdad? ¿Sabes quién nos está mirando aquí? Acuérdense a esa muchacha que manda que es buena amiga suya. La está mirando. Alejandra. ¿Ah? Sí. Un saludo, Alejandra. Que recuerdo. Ya andamos en las andadas otra vez. Ya ando con usted otra vuelta. Ya ando con usted otra vuelta. Ya andamos en las andadas. Como caminaba. De la misma cosa. Y ya como estaba quemada ella. Decirle. Ya andamos recorriendo las hermosas calles de Tacuba día y noche. Decirle. No. Ah, no. Solo en la noche. Para que salimos. Porque al día. Hace milagros. Hace milagros el guarito. Sí. Fíjate que ella se está mirando. Me preguntó a mí. A ver por vos. Y Marey. Me preguntó ella. ¿Por qué? Y yo le dije a Marey. Allí está. Le dijo yo. Entonces quiere que déjame un final para que le mire. Así es. Qué huevo. Sólo él. Me tiene que. Me tiene que. Me tiene que. Esta última vez. Pues me tiene que ver. En mi casa tengo sus papeles ahí guardados. ¿Quién se va a echar? Eh. No. Qué huevo. Te vas a enamorar al doctor Maximiliano. A picar. No a conciencia. Sí o no. Eh. Huele un poquito. Bueno. Quiero hablar mucho más de lo que usted me pregunto. Ahorita. No. Y ahorita. Ah, sí. Es bien guapo. Y su esposa también. Del doctor Maximiliano. Huevo. No huevo. Eh. Es que. Trata a donde matar. Ay por eso. Trata a donde matar. No. Perdón. Ay bueno. Cuidadito. Bueno Marey. Dice. 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 Muy pero para que damos a Tegucigar para que el guaro la va a curar. El guaro la va a curar. Para que quiera que damos a Tegucigar con el que es medicina. Oiga. Oiga. Ay no. Vamos a ver dónde este lado. Está en los grandes piques en el curso. Sí. Dos de la noche. Hay que estar a las once de la mañana. Oiga. La última vez. Alguien le va a seguir pagando más mejor. ¿A quién? Para que me mire muy bien a ver lo que tengo. Ah bueno. Es que lo que pasa es que no mira. ¿Quién me va a pagar a mí? ¿Las de petada? Ah pobre. Mami. ¿Quién me va a pagar a mí las de petada? No. Diosito. Eso sí mi amor. Eso sí. Diosito. Que bonito también. Y mi niña que tengo de aquí está así. Ah. Marisol va. Quisimos a ver aquel día qué bonita. Marisol va. No vayas y vuelve a verla. Oiga. Cuando él quiere. Búsqueme buena en la casa. Para que vayamos a verla. Aquí está la internacional de las niñas miren. Allá en la casa. Usted ya conoce la casa verdad. Así es. A los dos. Cuando quiere. A todos. Y aquel día no mandaste vos algún güerro a pedirnos algo ahí. Ajá. No mandaste vos un güerro a la casa a pedirnos ahí algo. Ajá. No mandaste un güerro a la casa a pedirnos algo. Porque ese güerro conoce la casa de nosotros. Fícara. Ajá. Allá fue alguien de tu mismo. De tu mismo estatura a pedirnos un dinero. Ajá. Dinero. Ajá. Y el güerro no conocía la casa de nosotros. Sí. Y ese güerro llegó. ¿Cómo llegaría ese si poteó la casa? No, no, no. Ese día amaneciste en la cancha de San Isidro. Hotel San Isidro se llama ahí va. Donde dormiste ese día en la banqueta de Hotel San Isidro. Estaba bien despaterrada va. Je. Belleza dormiste ese día ahí va. ¿Nos mandaste a ese si pote que fuera ahí para quitarle la gomita? A todos de iglesia les digo que no. Ah, pues nosotros pensábamos que el si pote no conocía. Y la usted la conoce. Pues entonces fue otra persona que lo mandó. Sí. Pueda ser. Para que le vayan a hacer algo a ustedes mami. Prefiero que me lo hagan a mi mami. No, amor. Pero aquel día cuando mandé el saludo ahí. Cuando me grabaron ahí. Ay, discúlpenme. Nada más que quería que ustedes me vieran donde me habían grabado. Ajá. No, para que ustedes vinieran acá. Ah, ¿usted quería que nosotros vinieramos? Ah. Pero no para otra cosa. No para que me vieran donde estaba, ¿me entiendes? No. Cuando quiero ir dijo niña buena. Vamos. Pero vaya a la casa primero. Yo la llevo en la moto y mi pañadita para que vayamos a ver a su niña. No sé. Y yo le trajecito, oiga. Dale, dale. Cuando quiera ver a su niña. No, yo siempre le he llevado un trajecito. No. Pero vaya buena. Vaya a la casa primero. Allá donde mí. Llevamos en la moto a ver a su niña. Pero buena. Porque la niña le tiene miedo, oiga. Sí. Son carreras. Las niñas son bellas. Mira otra vez. Las niñas son preciosas. Mira a ver. Yo sé que nuestros hijos. Yo y nuestros hijos. Todos nosotros hemos sido preciosos. Ante los ojos de Dios. Pero ante el diablo. Mira cómo están las niñas. Y así está la suya como esta. Mire. Qué bonita. Los niños son todos de Navidad, mami. Cuando usted quiera ver. Mami, ¿por qué estamos ahorita? Sí. Mira. Mira niña. Ya no hay juego, ya va. Ya no hay. Una alcoholizada. Con un cartuchito ahí. Con un cartuchito. Sale la niña corriendo. No, ya es de noche también. Es de noche. No, pero por favor. Ahorita empieza la noche. No. Me le grabé un video ahí donde está. No, pero como le digo. Vamos a ir. Pero cuando usted es buena oiga. No, la voy a mandar a usted. Cuando ella esté en la iglesia también. Sí. Vamos a ir cuando usted es buena. ¿Me entiendes? Bueno, mami. Mi gusto verla oiga. Tal vez me regalas así en la tira. Ahí para. No, miren. No pedí ajustar esto. Y no para ir a comer algo por allá. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos pues. Vámonos, vámonos pues. ¿En serio? No, mami. ¿Quieres comer? ¿No ha comido? En otro piso no estamos a dejar comida así. No, es que me voy a ir a ajustar en otra cosa. Mira de. Vamos a comer entonces. Solo ando 20 lempiras. Mira de. Andate para la frontera pues. Vamos a comer entonces. No, mami. No, porque la flaca tengo que salir. Porque ahí me mandó a hablar. Ajá. La flaca le mandó a hablar. La flaca. Y que le dijo la flaca que fuera. Es que cada vez que yo. Ella me daba algo. Este. Comido amigado. Bueno. Sin nada cargas en el charco. El charco. El charco. Bueno. Bueno. Venimos de donde comiendo con Marily. De la frontera ahorita. Marily vamos a comer amor. Vamos a comer. Miren. Una chuleta rica. sorteo mamá. Ya me los pones. Miren. Vamos a comer. Ya le voy a comprar la comida. Vamos a comer. Si más tarde ya me la van a tener muy. . un muchacho, un misquito me va a tener allá un rato, esa chuleta ah, esa es la bata, entonces no quiere que vayamos a comer no, 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 es que le quede expresándole, estoy diciendo que me vayamos a comer, no es para gastarle en otra cosa si, no se preocupe, yo sé, usted entonces mejor le da el dinero es para irle, déjale eso a ella, amor, en serio, me lo mandó a cobrar ahí, mire de ¿se lo mandó a cobrar? en esa casa abandonada, ahí está enfrente del edificio ajá, se lo mandó a cobrar y con ellos no bromeo, ¿me entiendes? sí, amor, entonces no le aunque le damos el dinero y no le compramos la comida, si usted quiere, ¿sí? no, sí Noueli nobeli te dice hoy Mareily mire que siempre pasamos a la casa de tu vida, siempre, cuando me van a entrar a la escuela cuando me van a entrar a la casa de las niñas sí, sí, sí y como ya bien conoces la casa de las niñas, ¿de tu niño? ya, ¿de Marisol? allá en Buenos Aires está ella, pues no por ahí pasa si no pero por ahí pasamos bueno aquí está la muñeca 6 y marele dando voltecita mamita para que la gente te vea ahí está miren ahí está marele y mire ahí está con todo marele y con todo anda marele y aquí ahorita en este momento sí así es así es la cosa terrible marele pero aquí seguimos quiere ir entonces allá que vayamos allá a la zona de teguzigalpa así es así es vamos entonces allá quiere que vayamos allá a ver el doctor maximiliano no con todo su esposa no dígale un día no más no doctor yo quiero que me revise no es que él me ha hecho algo alguna vez lo que me hizo miren esto y que sé que lo vamos a pagar y lo voy a hacer esta última vez lo vamos a hacer muy bien a saber cuántas personas que vayamos no le quiero hacer un mal a él ni nada sino porque yo no tengo marido me entiende no tiene marido pero tengo tenido macho con un gris no digo usted no pero no ahorita me tengo nada porque no ha tenido nada no como aguanta las como hace si no voy a un hotel así bien privado y usted no se puede no la llevan así en los solares porque peligroso en los solares en los solares es peligroso la miren es mejor que se va para allá es mejor usted acá usted me cuida verdad bueno viene la poli si muy así es tiene la poli allá bueno ahorita andan muchos carros de la policía madre así es mi amor anda mucho carros de la policía así es al respeto de ellos yo les tengo mucho mire ve antes de esto el saludo amarey le hace el saludo de la policía así es ahorita porque no no mi gorra y mire ve le voy a traer una gorra yo quiero una gorra por donde ella vía le estoy pidiendo una gorra porque quiero una gorra me había dicho le voy a traer una gorra varias veces me han perdido mi gorra me entiende y todas me pierden como pueden lo que han dado pero le voy a traer uno para que le haces puesta una gorrita oiga si le voy a traer uno para que le haces puesta yo creo que en la nabrogada voy a ir ahí a hablarle a alguien para que me hagas mañana mañana le voy a traer una gorrita tengo una negra le voy a traer una negra no yo quiero una blanca una blanca quiere usted está seguro que le hagas pero con él le quiero ir con unos dibujitos de perritos una blanca que terrible pero es que la blanca le van a gustar muy rápido mejor le traigo una negra mejor le traigo una negra que dice el día que andaba en un parlante el día que los encontramos allá con la muchacha le traigo una negra quiere que le traiga una negra de lo que usted me quiera traer porque la blanca es una moteada es mejor quiere una moteada bueno entonces yo voy a dar mire yo le voy a comprar una gorra moteada y la voy a dar a cartera porque donde le encuentre o se la voy a dar bueno mami bella mandale un saludo a toda la gente que me estaba preguntando un saludo para doña Marta también ahí ve mi verdadera madrecita que me dio aquel regalo que yo siempre quería ve espaguetitos eso mi amor siempre te acordaste doña Marta mi fresquito también mi papelito también se acuerda como le iba a ver cuando le hablamos a usted que usted nunca le contestaron si hombre cuando ah yo iba en el bus me recuerda no no usted no ah creo que era cuando estábamos aquí que estamos grabando cuando vos me viajías videollamadas que usted decías que no le vi a ti ah eso era se recuerda como ella iba a ver la verdad siempre nos fue a ver no pero ustedes siempre estuvieron ahí conmigo si mi amor ella también eso mire lo que más yo no esperaba ir en vida a ustedes aunque sea hasta me entiendes ya que íbamos bastante largo un viaje Marelia hasta Tegucigialpa es muy largo pero siempre vamos a estar cuidando la oiga siempre vamos a estar sin otra vez nos ocupa que vamos a estar no va a ser ni primera y última como usted dice que lo admira Dios verdad verdad bueno entonces nos despedimos mami bella mándale un saludo a toda la gente un saludo para todos mis suscriptores ahí que me han ayudado y aquí donde me están viendo mírenme donde estoy no se preocupen que yo no le voy a mandar un mal saludo para nadie un mal sentimiento aquí estoy mire de corazón ve te lo juro así es y Marelia es otro nivel bueno ella quiere que le alquilemos un cuartito muy es lo que yo quiero muy y porque quiere llorar quiero que veo como llorar por nada muy ah que pasa porque es lo que yo siempre lo quise es mi cuartito siempre un cuartito solo para mí sola me entiendes porque yo sé como Dios me quiere tener y así vamos bueno necesito que usted este se ponga a buscar un cuarto que no pase de un 1500 de 1500 de 800 lo estoy buscando ah bueno exacto búsquelo y cuando lo busque yo le doy el pisto oiga yo sé porque lo estoy diciendo me entiendes bueno bueno búsquelo y cuando lo busque yo le doy de 1800 lempiras oiga no de 800 de 800 lo estoy buscando bueno búsquelo entonces yo siempre lo hago está buscando para 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 darle el pisto el primer mes es ejercicio para alquilarlo si la gente va a mirar el cambio suyo porque usted quede su cuarto hay disculpen si me miraron ahorita y que cambié bien solo nada más que yo me entiende yo he tenido buenos amigos pero a veces a uno lo traicionan si o no? si no los amigos también lo traicionan yo he sido buena amiga y así como me he sido buena amiga si no tengo mal de la barriga es que a mi me gusta andar enseñando Mareili a mi me gusta andar enseñando pues bueno nos vamos gente hermosa bye saluda a todos saluda a todos saluda a todos aquí se despide Mareili entonces vamos a quilar un cuartito y quiere ella para estar solita así pero ahí va a ser muchas cosas verdad no eso no quiero ver que el dios me esta diciendo en el primer momento de él lo he pedido el cuartito ah bueno esta bien entonces busquelo cuando le encuentre me avise bueno nos vamos le vamos a quilar un cuarto a Mareili tal vez me presta los 100 lentillas si 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 ahorita